Vamos a agarrar parejita, va dedicado para Willy, que está extrañando chamarrita Híjole, cómo le hace, se puso bello con esa chamarrita el Willy Va dedicado para la Tania de Nueva York, que también nos acompaña Va dedicado para el Timo Poderoso, va dedicado para el Piñatas Va dedicado especialmente para saludar al traidor Guzmanda Doble G, que está presente en este programa especial Vamos a comenzar y vamos a ver de esta manera, mira Comienza la cumbia, comienza Chaca Chaca Suéltalo, suéltalo, suéltalo Vamos a ver Aquí comienza la verdadera esencia de los sonidos Hoy desde la grande estamos de regreso Y recuerden que la próxima semana les debo un evento gratis y lo voy a cumplir como siempre lo hago Ahí le va ¡Suéltalo! Chaca, 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 Ch ¡Ruso! ¡Ruso en la relación top to me! ¡Oye en la casa! ¡Así lo hace Jorjito Romagueras! ¡Timo Poderoso! ¡Lubia! ¡La, la, la! ¡Qué bonito aniversario! ¡Y famosotes del barrio! ¡Bueno especial Palguero! ¡Bueno especial Mará! ¡El Seminenses! ¡Es el Chicago José Ben! ¡Cumbia Ziquis! ¡Travieso! ¡Axelito Disco Mobile 54! ¡No si el Ruso Gómez! ¡Todos los hijos de vosotros del barrio en la casa están con nosotros! ¡Dale el sabor! 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 ¡Mira que chulo inicia la cumbia! ¡Apache! ¡Con sabor! ¡Va dedicado para Juanito Live! ¡Las rondas que no tienen copyrights! ¡Sona por sabor! ¡Mira! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Con sabor! ¡Si quieres no me grabes! ¡Si quieres no me grabes! ¡Qué vas a decir Juanito con ese hijo! ¡Ay Diosito! ¿Por qué son así hijo? ¡Ponlos en la lista negra! ¡Pero venenoso! ¡Pero venenoso! ¡Pero venenoso! ¡Pero venenoso! ¡Eri! ¡Toda la banda presente! ¡Elisabeth Cisneros! ¡Vamos a la banda verá! ¡El famoso Pilletas! ¡Hoy presente! ¡Vamos a ver! ¡Aniversario de los infamosantes del barrio! ¡Puros infamos! ¡Puros infamos! ¡Puros infamos! ¡Puros infamos! ¡Con sabor! ¡Para todos los infamosos del barrio! ¡Pecador el famoso mayor para las tradiciones caras! ¡Jorjito Rumba! ¡Ahí está para mi amor! ¡Ahí está para la peligrosa y la famosa Juanita! ¡Para mi amiga Diana lo dice Omarcito! ¡Puro chaca chaca gracias! ¡Chaca chaca 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 chaca! ¡Oye Juanita Live! ¡Venga pa Juanita! ¡Venga pa Juanita! ¡Saca el tequila eh! ¡Saca el tequila! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cumbia Apache! ¡Cuánto sabor! ¡Cuánto sabor! ¡Cuánto sabor! ¡Cuánto sabor! ¡Cuántalo bonito! ¡Cuántalo bonito! ¡Mirá! ¡Abrón! ¡Allá! ¡La-la-la-la! ¡San Andrés Calva! ¡La orejas! ¡El chingón de las cabinas! ¡Ay comodidad! ¡Vaya especial para el traidor Guzmán! ¡Va para jefe de jefes! ¡La doble G! Vamos a ver Ahora que baile Willy Báilalo Willy Que la baile la pequeña Tania de Nueva York La cumbia bache De esa manera iniciamos el ser bonito aniversario Los infamosotes del barrio, papi, mira Oye, para que lo bailen Juanito y Elizabeth Ahí está para Raimundo, ahí está para Alex Vaya con favor, mira Ivancito, su carnal y su tío Esto se va hasta Houston, Texas Vaya con favor, mira La, 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 la ¡Vamos! Producción de Scarlettens en la Grande Por Quito Rumba La, 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 la Escúchalo, Erick Escúchalo, papi, mis ahijados Puro veneno Puro veneno Puro veneno Inalcanzable es el sabor En la fiesta de los infamosotes del barrio Puro sin favor 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 Hoy en su fiesta Este es el Bronx Organización Talk to Me El famoso ruso La audición perfecta Bueno especial para Omarcito Y todos mis ingenieros Bueno especial para Fernando Vaya con sabor para Rubensito Linares Ahorita lo mueves Ahorita lo mueves Vaya con sabor Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York La, 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 la ¡Ahora! ¡Chulo de amor! La Grande Don Nueva York Jorge Rumba La audición perfecta Esta es la nueva Rumba Manía La audición perfecta Sonido Nueva Rumba Es ahí nada más con esa rola Bondito musical para Juanito Live